El comercio electrónico ¿Qué es el comercio electrónico? El comercio electrónico o e-commerce es la compra y venta de bienes o servicios a través de internet en la cual las transacciones o condiciones de venta se realizan electrónicamente por lo tanto el comercio electrónico se lleva a cabo gracias a la tecnología que le permite a los comerciantes la transferencia de fondos, intercambio de datos, sistemas de gestión de negocios Bien, esta es la evolución del comercio electrónico en México del año 2009 al año 2014 ha crecido de forma muy considerable alcanzando más de 162 millones de pesos A nivel mundial son las empresas que lideran el comercio electrónico como por ejemplo Mercado Libre, Lineo, Amazon, Walmart y Liverpool Mercado Libre ha alcanzado cerca de los 434.6 millones de dólares en ventas Los medios de pago en internet son tarjetas de crédito o débito o también hay otro tipo de sistemas como Paypal Las entregas se hacen a domicilio y hay muchas empresas que se encargan de llevarnos nuestros productos hasta casa La inclusión del comercio electrónico es una herramienta muy importante que tenemos hoy en día ya que nos permite comprar una infinidad de artículos desde la comodidad de nuestra casa También esta herramienta nos ofrece varios métodos de pago como lo que son tarjetas bancarias de crédito y débito, Paypal y podemos también pagar en tiendas de autoservicio También hay que ser conscientes y tener cierta responsabilidad al comprar por internet ya que nos podemos encontrar con sitios que no son seguros o que pueden lucrar con nuestros datos y incluso clonar lo que son nuestras tarjetas de crédito y varias cosas más Y bien, entonces como conclusión es muy importante lo que es el comercio electrónico Es una herramienta que hoy en día nos da muchas facilidades pero hay que ser muy responsables para cuidar nuestra información y nuestro dinero principalmente Muchas gracias 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 Muchas gracias